Buenas, soy Andrés Arte, cocinado el restaurante de chuleta, y estoy aquí de nuevo con vosotros. Quiero presentaros una incorporación nueva que hemos hecho, que estamos muy ilusionados, porque creo que va a ser el pincho estrella de la casa, que no voy a ser otro que el pincho de chuleta. Es carne de chuleta, del lomo bajo en este caso, que lo deshuesamos y lo preparamos para que podáis probar nuestra carne sin tener que comeros una chuleta entera. Entonces esto es muy sencillo, es carne de chuleta, la ponemos en la plancha con un poquito sal gorda, damos un poquito de grasa para que se guste. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Hemos dado la vuelta, le volvemos a echar un poquito de sal gorda, y bueno, y ya lo sacamos al plato, que hemos puesto unas patatitas fritas naturales, que las hacemos en casa, que no tiene que haber una patata frita hecha en casa con esas que hay dentro de natural. Y bueno, y como veis no tiene nada más, carne de primera calidad y patata casera. Bueno, espero que os guste y si queréis probarlo aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.